Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decir, que niña hermosa, que hará el día, la hechicera, que linda hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa.